Cerramos, llegamos al final de esta tertulia de jueves 11 de noviembre del año 2021. Telegramas, yapas, inquietudes de cada uno. Cecilia va primero, esta vez cállense la boca ustedes, por favor. Silencio, palabra que va para el Departamento de Salto. Sí, yo quería contar un poquito que dentro de las perspectivas que había con el tema de la pandemia y el turismo, por lo menos por esta zona del norte, quería contarles que estos días y el otro fin de semana largo que hubo, que en realidad no era un fin de semana largo, pero se terminó tomando así, estos últimos fines de semana ha habido muchísimo movimiento, he visto no solamente en Salto, sino también de gente en los otros departamentos, yo hago bastante la ruta a Montevideo, me parece que había como una gran necesidad de salir, eso está generando un turismo interno interesante, que no está esperando ni las fiestas ni semanas especiales, y creo que eso es muy bueno, y quería atarlo con este tema que estábamos hablando, de que se va a mover Montevideo con todo, con este tema del fútbol, con los visitantes que llegan, y bueno, vestirnos también un poco de celebración con eso, porque me parece muy importante, después de haber perdido tantos momentos y tantas situaciones, y haber pasado cosas tan duras que se pueda, por lo menos, estar viviendo una realidad distinta, me parece que es motivo de alegría y de celebración, y quería transmitir eso en mi Twitter. Bueno, yo quiero agradecer especialmente a Luis Hierro López, el profesor Luis Hierro López, ex vicepresidente de la República, ex senador, ex ministro del Interior, un político protagonista de las últimas décadas, que me hizo llegar un libro, Joaquín Suárez, el héroe silencioso, editado por Sudamericana, donde narra, lo voy a hablar, obviamente, la vida de Joaquín Suárez, una frase nomás, Joaquín Suárez no era un caudillo, ni un poderoso intelectual, sino un productor y comerciante, devenido presidente, a quien la sociedad le encargó una tarea ardua y casi imposible, salvar la independencia y vencer a Rosas, que él consagró en forma silenciosa, con ese espíritu de quienes saben que su mayor recompensa será el cumplimiento del deber, promete Luis Hierro López, Joaquín Suárez, el héroe silencioso, recomiendo y lo muestro en cámara. ¿A vos te llevó Esteban? Porque este llevó a la radio, ¿a vos te llevó? No, no, yo lo voy a comprar porque... No, a mí tampoco. ¿Eres el tema? ¿A vos, Emiliano? ...para la historia en todo sentido... No tuve tiempo de fijarme. Me parece que esto es un reclamo, ¿eh? Voy a seguir con un libro, estoy leyendo 911 páginas del libro del Partido Comunista durante la dictadura, que es un trabajo monumental, cabezado por Álvaro Rico, que se presentó en la feria, y me parece, digamos, lo recomiendo especialmente, llevo casi la mitad del libro leído. Como son telegramas. Segundo, gran, gran alegría el premio de Peri Rossi, el premio Cervantes. Dos mujeres uruguayas, después Sonetti. La verdad que este país en eso tiene una proporción en el mundo iberoamericano extraordinaria. Tercero, una cosa... La noticia de ayer, ¿no? La gran noticia que vino de España. Sí, gran, gran. Además se lo merece, porque hay veces que uno ve los premios y se lo merece. Es un caso excepcional esa mujer. Bueno, y tercero, una cosa que me molestó mucho, que quiero repudiar, que son los versos de la murga esta, se cayó la cabra, con caracornos se llama, es decir, bastardeando el tema de la muerte de la arañaga. Todos saben que yo no, digo, no soy de su partido, pero me parece de pésimo gusto. Y la explicación posterior de que lo van a revisar, siempre y cuando se califique, se clasifique, bueno, ahora se clasificaron, pero si se clasificaron, si ese es el nivel que nosotros vamos a esperar, a ese nivel vamos a llevar las cosas del arte popular, estamos muy mal. Así que yo lo repudio explícitamente. Tu tema, Martín. Sí, ayer hubo una movilización acá en la Plaza Independencia de colectivos feministas y mujeres autoconvocadas en defensa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y es de la ley, pero de la implementación. Me parece que ahí está el tema interesante, porque la ley seguramente nadie o el gobierno no piense en tocarla, pero la cuestión es cómo se implementa. Es una ley, además, que tiene disposiciones complejas, y que el propio texto legal tiene debilidades. Y esas debilidades pueden utilizarse, como se han intentado utilizar, para bloquear la implementación de la ley desde dentro del sistema de salud. Y eso es extremadamente preocupante. Y más preocupante todavía es cuando pareciera que empieza a haber más respaldo a esas opiniones o a ese traslado de cuestiones morales al ejercicio profesional, en este caso de la medicina. Quiero decir, con un presidente que dice que tiene una agenda prohibida, que en realidad a mí me gusta llamar de antiderechos, al término prohibida, con declaraciones de Cipriani dudando sobre la actuación de los equipos técnicos que actúan en la segunda consulta de la IBE, con profesionales, por ejemplo, responsables de salud sexual y reproductiva en algunas partes de ACE que han tenido una actitud de boicot a la ley. Y claro, todo esto, el boicot o esta implementación en donde se trasladan cuestiones morales, al ejercicio profesional, uno lo puede decir así, pero quien sufre es la mujer que está pasando por una situación de un embarazo no deseado, no planificado y que tiene que realizarse un aborto. Entonces, no solo no podemos retroceder, sino que además deberíamos avanzar, porque esta ley hay que modificarla para que efectivamente no se... Eso es un error, eso es un error. Abrir el debate en estas circunstancias. Yo no estoy diciendo abrir el debate ahora, pero lo que estoy diciendo es, primero, no retroceder, y en segundo lugar, asegurarnos que cada vez se vulneren menos los derechos de las mujeres, aun cuando se realizan abortos dentro del sistema de salud. Cecilia, ¿te ibas a comentar algo sobre este tema? Sobre este tema me parece, y sobre todos los temas, que hay que cumplir la ley. Si alguien decide no cumplir la ley, debe tener las sanciones que debe tener. Sobre este tema y sobre todos los temas. Yo soy una persona que defiendo absolutamente el Estado de Derecho. Esteban Valenti, teléfono en mano, se levanta, saluda, se acerca a la puerta. Adiós, chau, chau, Esteban. Martín Couto, Daniel Superbiel, Cecilia Guiluz, a distancia hoy. Gracias a los cuatro, que tengan una buena semana. Nos reencontramos dentro de siete días. Así será. Nos vemos. Gracias, saludos. Gracias, saludos.